Hola chicos que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal Y pues ya estamos en temporada 3 como ya todos lo saben obviamente Y muchos me han estado preguntando si ya no van a salir los SBC de temporada 2 Chicos los SBC estará saliendo o bien el viernes que es mañana que inicia el torneo semanal O si no estará saliendo pues este fin de semana cuando termine el torneo semanal chicos Así que a tener en cuenta todavía no descarten sus jugadores Se ha confirmado que si o si se van a usar los jugadores de temporada 2 Para poder hacer los SBC que ya se hizo en temporada 1 Pero de eso no va a tratar el video porque hoy ha salido el tema de los encuentros Si chicos la salido otra vez los encuentros a tener en cuenta 5 partidos de todos ellos Donde esta? Que esta efectivamente Los encuentros para este fin de semana son los siguientes Me han estado preguntando y bueno acá voy a dar mis predicciones Son el Olympia de Marsella recibe al Niza El Lazio se enfrenta al Inter El Villarreal recibe al Real Madrid El Alcorcón recibe juega contra el Rayo Vallecano Y el Fenerbahce juega contra el Conjaspor chicos Así que algunas ligas si son obviamente conocidas como ustedes ya lo saben Una que otra no pero igual de todas formas Los partidos no están del todo complicados No están del todo complicados Y han salido nuevamente no para tener en cuenta un solo jugador o dos Sino la posibilidad de poderte llevar cualquiera de estos que te llegue a salir Dentro de las predicciones chicos O sea ojito ojito a tener esto en cuenta Te puede salir incluso un Gabriel Jesús Que la verdad es de los más chetados De delanteros de los más chetados Así es o si tiene una velocidad una potencia increíble Incluso te podría salir también Pues uno de los jugadores que más me gusta Que es Marco Reus en la posición MCO de media 86 O sea chicos hay de todo que te pueda salir acá Sin importar que jugador sea La mayoría está super pero super chetado Incluso este Upamecano Que de verdad está increíble Las estadísticas, el control, tiene el marcaje, la agresividad, la aceleración O sea tiene bastante fuerza Es un muy buen defensa central Dejan Auri también es una bestia Si es una bestia Es un delantero potentísimo Super rápido Pero bueno es lo que hay Así que vamos a tomar en cuenta estas predicciones Para todos ustedes Y bueno chicos Estas vendrían a ser mis predicciones A ver Con el primer partido El Olympia de Lyon Le doy como ganador con respecto a Niza Porque el Olympia de Lyon Le vengo que está yendo muy bien actualmente Está peleando por los puestos de Champions Y considero que siendo local Va a sacar una victoria como mínimo Y aumentar 3 puntos más Con respecto al Niza Así que el Olympia de Lyon Está muy bien concentrado ahora mismo El segundo partido Lazio contra el Inter En este partido solamente la diferencia Es de solo 3 puntos Uno tiene 69 que es el Inter Y el Lazio tiene 72 La ventaja que tiene el Lazio es 1 La localía La localía siempre el Lazio se ha hecho fuerte Les ha parado equipos grandes Como es la Juventus La Roma El Milan Aunque el Milan está de verdad Muy por debajo de su nivel Incluso tiene jugadorazos Pero no está demostrando del todo En esta temporada Pero igual no quita el mérito Que el Lazio está siendo una muy buena temporada Y por esa razón es que va a tratar de hacer Prevalecer la localía con respecto al Inter de Milán Así que ojito con el Lazio Que yo considero que va a sacar 3 puntos En este partido Otro que se lleva a cabo que es la Liga Turca De la Liga Turca El Fenerbahce con respecto al Conjaspor Si, aunque este partido yo considero que podría ser el más fácil Por no decir, si así Como el más sencillo El Fenerbahce está en los primeros puestos de la Liga Turca Mientras que el Conjaspor pues no está ni siquiera en los primeros 5 Y es por ello que le doy la victoria al Fenerbahce Que justamente se encuentra en los primeros lugares Tiene un muy buen plantel Tiene jerarquía Y además que juega del local Que es algo importantísimo para tomar esto en cuenta en los partidos Otro que viene a ser el Arcorcon Con respecto al Rayo Vallecano El Rayo Vallecano un equipo muy bueno de España Pero ahora mismo se encuentra en la segunda división de España Y es por eso que está tratando de luchar Para volver nuevamente a la primera división Donde estuvo en muchas temporadas anteriores Actualmente se encuentra primero en la Liga B Bueno, en la segunda división de España Chicos, y el Arcorcon tiene 45 puntos Mientras que el Rayo Vallecano tiene 70 y tantos O sea, prácticamente le saca una ventaja de más de 30 puntos Y es por ello que me voy por el Rayo Vallecano Va a tratar de hacer, de imponer lo que es el primer lugar Para llegar otra vez para la próxima temporada A la primera división de España, chicos Así que, y el último partido El que casualmente puede causar un poco de salseo Un poco de suspicacia ante muchos Me dirán Ah, Seiya, tú le has dado al Madrid Porque eres del Madrid seguramente Por eso Chicos, yo en estos encuentros Soy bastante, pero bastante objetivo Si ustedes han visto un video pasado En la cual, en las predicciones Le daba como ganador al Barcelona Que sobre el Madrid O sea, era muy objetivo O sea, soy objetivo cuando doy estas predicciones Si yo considero que un equipo está mejor que el otro Pues le voy a dar como ganador O como favorito en esa oportunidad Por eso le di al Barcelona Que le iba a ganar al Madrid jugando de local Pero lastimosamente no fue así Fue empate, pero yo feliz Porque me gusta el Madrid Pero triste por no haber conseguido Un punto ahí de encuentros Y es por ello que el Madrid está haciendo En los últimos partidos Está jugando muy, pero muy bien Si, es por eso que le he dado como victoria Al Madrid de visita Con respecto al submarino amarillo Que es el Villarreal Chicos, ahí está todo Todo sin problemas Y eso son los Bueno, mis predicciones Que a ustedes les podrían ayudar Y espero a mí también me ayude Para este fin de semana De todas formas Pueden poner ustedes abajo En la caja de comentarios Cuáles son sus predicciones Para, no sé Quizás alguien llega a acertar Cuatro como mínimo Y yo me puedo contactar con ustedes Ya sea por Twitter O incluso por el grupo de Whatsapp Para poder hacer videos Así, no sé Juntar tres, cuatro O hasta cinco cuentas Y hacer un pack opening Respecto Para sacar a algunos De estos jugadores de encuentros De verdad Muchos me escriben Me dicen Seiya usa mi cuenta De verdad Estoy muy pero muy agradecido Con todos ustedes Por ese cariño Por esa confianza Que ustedes me dan Ya somos más de 15 mil suscriptores Y de verdad Gracias por todo el apoyo Brindado hacia mi persona Y hacia el canal Principalmente Chicos Así que ya lo saben Si alguien acierta más de cuatro Me puede escribir al Twitter O incluso me puede hablar Por el grupo de Whatsapp Que en la descripción también está Y decirme Seiya He acertado como mínimo cuatro Y yo tomaría su cuenta En cuenta Su cuenta En cuenta Si Que cómico Es la verdad Ya para traer un video De cuatro o cinco personas De cinco suscriptores Y hacer este bonito video Para todos ustedes Que es lo importante Así que chicos Ya lo saben De todas formas Y ahora nos vamos Al ataque enfrentado Porque estoy en pro uno Si chicos Me dirán Seiya ¿Por qué no subes De división? Chicos Juego diario Solamente los cinco partidos Que me piden Para poder generar Los puntos necesarios Y ahí me tocó Contra un 104 Bueno Tengo clara ventaja Obviamente Ni siquiera he subido Recién estoy jugando Este es el segundo día Nada más Aunque la mayoría Que están en top Obviamente Si quieren subir Lo más antes posible Pero en mi caso No ocurre eso Juego Solamente Lo que Lo que me da el juego Que son cinco partidos Y de ahí Pues voy subiendo Día tras día Poco a poco Y de esa manera No me voy calentando mucho Porque sé que Igual en los últimos partidos Me tocan rivales De mi mismo GRL Y voy a estar Con todos los lloros posibles Pero bueno Hay que aprovechar De todas formas Ahí tenemos 3 a 0 Dudo mucho Que pierda este partido No lo creo Tengo una Clara diferencia Pero igual ya Ustedes Como ustedes Ya sabrán Yo hasta pierdo Contra equipos Que me llevan 5 o 6 de GRL Si Así soy yo chicos Soy demasiado manco Pero igual Siendo manco Llegué a campeón FIFA Fue una promesa cumplida Para todos ustedes Y me siento muy Pero muy orgulloso De haberles traído Ese video Espero y lo hayan Disfrutado también Y nada Pues acá 8 a 0 Bueno ya Ya tenemos la victoria Nada más que decir A ver acá tenemos A Tonlin Tonlin Y ahí está Muy bien 9 a 0 chicos Ya saben Todos en los comentarios Para yo dejarles Mi corazoncito En especial El de predicciones Porque es algo Muy pero muy importante Para yo tenerles en cuenta Para un próximo video Así que ya lo saben A ver 11 a 1 Uy ¿Puedo superar mi récord? ¿Puedo superar mi récord? A ver 12 A ver Si puedo hacer 13 Creo que si puedo Creo que si puedo Espero y no me haya metido Contra Espero y no me haya metido Contra Ay no llegué a otro más No lo sé No me di cuenta Si hubo contra o no Si chicos Hubo contra Hubo contra Definitivamente Una contra de 2 Fue gol Pero nada Ahí está 13 goles Bueno 12 Yo de mi parte hice 12 Estos son justamente Que estoy empezando a subir Poco a poco No tengo mucho apuro También Así que Hay que ir con calma Tampoco no hay que desesperarse Igual los puntos Diario Solamente Vas a sacar 15 Como máximo Solo 15 Como máximo Así tú Así tú ganes 20 50 Solo vas a sacar 15 Chicos Uy ya ves Acá me tocó Contra un 112 Así que Como que ya Se empieza a emparejar Un poquito la cosa A ver Nos tocó contra Top Brasil Pro A ver si No manqueo Son diferencia de 3 No es mucho tampoco A ver acá Ay de verdad Se está No ahora Se está tomando Demasiado el tiempo En botar el balón A ver ahí Ahí está Muy bien Yo vinco Uy uno a uno Hay que ponernos Hay que ponernos Serios acá A ver acá Yo vinco Yo vinco Ahí está Dos a uno Chicos Vamos bien Vamos bien A ver ahí Yo vinco Métela Métela Tomlin Muy bien 3 a uno Chicos 3 a uno A ver acá Tomlin 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 Ay el palo Tomlin y el palo No 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 alcanzó Yo vinco Ese A que es demasiado fuerte Ay ya nos metieron El tercero ellos Ya nos metieron El tercero Ya nos metieron Ay no 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 Penal Penal Bien Bien Claro oportunidad No Bien 4 a 3 4 a 3 Vamos que si se puede Vamos que si se puede No Que pasó ahí Que pasó ahí Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Yo vinco No Gareth No No Que está pasando A ver No 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 Tengo que ganar Tengo que ganar Por favor A ver Lens 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 Bien eh 5 a 4 5 a 5 5 a 5 5 a 5 No puedo desaprovechar Más oportunidades 6 a 5 No puedo desaprovechar Más Yo vinco Yo vinco Ay que tal tiro Que tiene yo vinco Me encanta este jugador ¿Vale? A ver Tonlin Tonlin Y ya con eso Prácticamente aseguramos La victoria Por un momento Y fue el susto Ay no No me digas Tonlin Tienes complejo Dele algo ¿Qué te pasa? A ver ahí Ay no Bueno igual Victoria para nosotros Que es lo importantísimo No importa si es 8 a 6 8 a 7 Pero la victoria Es Y bueno chicos Yo me despido de este video Espero que te haya gustado Muchísimo Ya saben Cuáles son las predicciones Que había tenido en cuenta Real Madrid Fenerbahce Rayo Vallecano Lazio Y Olimpi de León Así que esos son Mis 5 Para ganar Este fin de semana Si te ha gustado Como te decía No olvides regalarme Tu grandioso 6 like Suscribirte al canal Y activar la campanita Que no te cuesta nada Todo está en la descripción Para que vayas Me sigas Te unas a los grupos De Whatsapp E interactúes Con miles de personas Para que puedas Generar No sé Consejos Ayudar Entre todos Nos apoyamos Mutuamente chicos Así que Yo me despido Conmigo sería Hasta un próximo video Cuídense mucho Chau chau